En Noticias Uno esta noche, 66 cadáveres sepultados como N.N. en la Macarena, empiezan a ser identificados como parte de los acuerdos de La Habana. Santos aseguró que el escándalo de Reficar no es corrupción, sino de mala planeación financiera de la obra. Uribe repite en Washington señalamientos que ya fueron desmentidos por la justicia. Defiende a sus escuderos en juicio, dicen los afectados. Presunto asesino del director de regalías de Córdoba dice que la gobernación de Leónz incumplió su promesa de libertad si cedía sus contratos públicos. Ejército busca encasanar a guerrilleros que mataron a tres policías e hirieron a 14. Fiscal que, según sus presuntos cómplices, organizó falsas diligencias para robar apartamentos, sigue despachando en Villavicencio. En la Procuraduría prescribió proceso contra coronel de la policía por muerte de un menor con arma prohibida. Consejo de Bogotá acata orden de hacer concurso para personero y contralor, pero ya habría violado la ley. En los deportes, Real Madrid cayó en su casa ante el Atlético y quedó a nueve puntos del Barcelona. Primer título para Jackson Martínez en el fútbol chino, el Guangzhou ganó la Supercopa. El Milán derrotó a Lempoli con vaca y zapata como titulares. Ejidad todavía no gana en techo, hoy lo derrotó Santa Fe. ¿Qué tal esto? Un jugador de golf y concejal de cajicá tiene a su hijo estudiando por cuenta del gobierno en el programa para educar a los más pobres. En el top de los otros famosos, colombianos, húngaros y franceses no duermen a la espera de noticias de los premios Oscar.